Buenas tardes. Bueno, acabamos de terminar ahora mismo la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Se han tratado básicamente tres temas durante esta tarde. Ha sido el primero, evidentemente, como no podía ser de otra manera, la situación epidemiológica y la situación sanitaria. En segundo lugar, el tema de las vacunaciones. Y en tercer lugar, el acuerdo en relación al puente de San José y la Semana Santa. Entonces, en relación al primer punto, la revisión de la situación epidemiológica demuestra que a nivel de todo el Estado se está produciendo un descenso de manera generalizada en todas las comunidades autónomas. De hecho, en la nuestra estamos por debajo de la media y en puestos décimos y onceavos, tanto en incidencia acumulada a 14 días y 7 días. La situación sanitaria también está mejorando. Estamos todavía en una situación muy complicada a nivel de las UBIS. También eso se ha visto a nivel nacional, aunque si bien es cierto, vamos mejorando. En nuestro caso, hemos pasado una semana de más del 40% de ocupación de nuestros críticos por COVID al 31%. Por lo tanto, está mejorando, pero el estar mejorando no quiere decir que estemos bien y sigue habiendo una preocupación generalizada y la necesidad de que se produzca una desescalada muy, muy prudente. Y, desde luego, se tenga en cuenta que los dos grandes elementos que producen la pandemia y que la empeoran y que generan las olas, tienen mucho que ver con el incremento de la movilidad y el contacto social. En segundo lugar, se ha hablado de que se nos va a hacer una proyección de vacunas, de la proyección horizonte de las vacunas que vamos a tener en todo este tiempo. Es algo que agradecemos mucho porque, de alguna manera, nos facilita y nos mejora la planificación. Se ha estado hablando también de los diferentes grupos de vacunación. Nosotros hemos insistido en la necesidad de valorar que a los cuidadores no profesionales de los niños menores dependientes a los que no se puede vacunar sean vacunados y también que se defina un poquito mejor o se defina al menos el grupo 7, que es las personas menores de 60 años con factores de riesgo importantes que les hacen vulnerables y nosotros, bueno, alineados también con lo que la plataforma de pacientes nos hace llegar de la necesidad de vacunación de pacientes trasplantados, pacientes realizados, pacientes oncológicos o pacientes inmunodeprimidos, se les pueda proceder a vacunar. Y luego, finalmente, el acuerdo. El acuerdo es un acuerdo de mínimos. Nosotros, desde luego, estamos muy satisfechos y es algo que hemos reivindicado mucho y así lo ha hecho constar también la ministra, que hacía mucho caso a la comunidad de Casilla y León en relación a que existiera esta orden en que establecemos un mínimo para todos y nos parece importante que esto se haga así. Es un acuerdo de mínimos que tiene tres obligaciones, es decir, tres normas que son de obligado cumplimiento por parte de todos nosotros y cuatro recomendaciones. Estas tres obligaciones tienen que ver con la perimetración, es decir, hay que perimetrar las comunidades autónomas. En este punto, nosotros hemos pedido e insistido que la perimetración tiene que seguir dándose, pero que tiene que ser vigilada y sancionable en el caso de que no se cumpla. Se ha tenido, además de la perimetración, se tiene en cuenta, en el segundo lugar, la limitación de permanencia de los grupos. Se ha hablado de algo que también defendemos. He de decir que todos los puntos que están en el acuerdo son puntos que tenemos actualmente en Castilla y León y en este punto son las cuatro personas tanto en el ámbito privado como en el ámbito público en estas reuniones. Y luego está la limitación de la movilidad del horario nocturno, que en principio inicialmente estaba a las 10 de la noche y se llega al final al consenso de que podría ser flexibilizada para aquellas comunidades que ya lo tienen a las 11 que se mantuviera, pero que evidentemente donde está ya establecido las 10 de la noche, pues se queda en las 10 de la noche. En cuanto a las cuatro recomendaciones, está una que consideramos que es importante, que es que cada comunidad autónoma no puede levantar ningún nivel de alerta en las dos semanas anteriores a la Semana Santa, aunque sus indicadores sanitarios y epidemiológicos sean buenos. Esa es una recomendación importante. Otra recomendación importante es evitar las celebraciones y eventos masivos, es decir, todos los que puedan generar un aumento de las aglomeraciones. Hay una campaña, hay un consejo de tener una campaña de comunicación conjunta en el que haya un lema que repitamos todos de una manera importante, que es que no salvamos semanas, sino que salvamos vidas. Y el cuarto punto sería la coordinación con la Federación Española de Municipios y Provincias. Entonces, se ha aprobado esta tarde este documento, es una orden comunicada y por lo tanto tiene que ser de obligado cumplimiento y las cuatro recomendaciones que hemos aprobado esta tarde en el Consejo Interterritorial.